¿Cómo le va gente de Mendovoz? Aquí estoy, aeropuerto de San Juan. ¿Lo ves? ¿Lo tenés? Después de un viaje hermoso, divino, en micro de dos horas y media, donde te subís a las cuatro y media de la mañana y empezás a andar, salís a paso de hombre, ¿sí? Como si te fueran a hacer un tour y te dicen esta es la rotonda del avión, aquí la calle Corona del Día, aquí el Plumerillo y así hasta salir hasta la valle. A ella le dan pata, a ella le dan pata hasta San Juan, dos horitas y media más y vas mirando toda la costa, toda la costa, ¿sí? Dos horas y media mirando toda la costa, la costa de Araujo, nada más, ¿sí? En esas dos horas que vos querés descansar, viene el muchacho y te dice ¿Anda bien? Sí, 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 sí. El otro se pone a roncar, ¿sí? El otro sale con el bingo, el otro dice, le corre la cortina y así van pasando las dos horitas y media y vos no descansas absolutamente nada. O sea que te quieren hacer el viaje agradable y terminas en un desastre. Esto continuará.